Bueno pues que tal amigos, soy Manuel y bienvenidos sean todos a un nuevo video Por fin ha dado por finalizado la carrera heroica Entonces el día de hoy pues vamos a empezar con este videito Viendo que tal, que tal es el noble dragón diabólico Si vamos a subirlo de nivel, además también vamos a probar su skin Porque recuerden que llegué a la vuelta número 24 Es mi segundo dragoncito que logró obtener una skin El primero fue el noble dragón Inverdal, por si se lo preguntan Bueno aquí tenemos más recompensas, que esto lo voy a explicar en otro videito de la propia Isla Víctor Bueno vamos a cerrar esto por acá, ahí está, perfecto Ahí está ofertas tablero, ofertas de isla tipo cuadrícula Ok, más ofertas de tableros Muy bien y ahí está pues felicidades, dice tu carrera ha terminado y has desbloqueado los premios Buen trabajo, felicidades a aquellos que hayan llegado en primera posición Pero además también recuerda que si tú has llegado a la vuelta 15 Y te has quedado en la posición número 2, número 3 o la octava por decirlo Recuerda que si también lo vas a estar pudiendo ganar, así que no te preocupes Otra de las duditas que también a veces me hacen me dicen Manuel si llego a la vuelta 15 y termino en segunda y tercera posición ¿Recibo los mismos premios que el que haya terminado en primera posición? Así es mis buenos amigos, así es, así es Efectivamente si tú llegas a la vuelta 15 y terminas en segunda o tercera posición Es como si hubieses terminado en primera, así es, sí Bueno ya está, listo, felicidades, ahí está mi primera posición ¡Oh sí! El noble dragón diabólico nuevo ha llegado aquí a Dragon City Está bastante chulo, a ver, ¿quién más nos acompañaba? Bueno, el dragón Frankie, este dragoncito se puede obtener por cruce Pero bueno, pues así es Dragon City A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El dragón científico loco Inclusive hasta estaba disponible en la otra isla No es un dragoncito que ya lo tengo también, bueno, ya está ¿Y quién más llega? Pues el dragón minivoltio Que este dragoncito estuvo disponible en un pack de cartas Así es, donde comprábamos por 15, por 15, por 15 Efectivamente, es en el que a veces alguno compraba hasta 20 packs de cartas Y nunca le salió el dragón bueno Yo también compré, creo, y nunca me salió tampoco Pero bueno, ya está, lo estoy ganando aquí en la carrera heroica Después de muchos meses de espera Bueno, ahí está el dragón minivoltio, listo Ya está, enhorabuenas, alcanzado, vamos a tu almacén Muy bien, además, aquí vamos a ver pues obviamente los resultados Así es, llegué, ahí está En la vuelta número 24 Y oh, sí, una de las duditas que por cierto me hicieron en mi otro video es Manuel, ¿y no te da pena que los otros jugadores pues no hayan logrado ganar? No, mis estimados amigos Recuerden que por ejemplo el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto puesto Tienen su propia lista Así es, a mí me habían puesto pues en varias listas Me pudieron haber puesto, no sé, en unas 8, 9 o 10 listas aparte Pero no necesariamente que ellos me vieran Por ejemplo, el segundo puesto, DC LotSG Ese jugador puede ser que en su carrera, en su propia lista Él haya terminado primero Igual con Pebles, igual con Sushi, igual con Diego Puede ser que Coliares 84, que se encuentra en la posición 6 acá en mi lista Él haya terminado primero en su propia lista de él ¿Por qué? Porque las listas son independientes pues de cada jugador Sí, así es, bueno, ya está Obviamente pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomarle su respectivo screenshot Ahí está, muy bien Y listo, guardadito para el recuerdo de haber llegado pues a la vuelta 24 Hace tiempo que no creo que no pasaba la vuelta 20 Perfecto, ya está Cerramos esto y entonces se ha terminado Carrea finalizada, la carrera finalizada Mándete alerta para la próxima Ok, 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 ok Bueno pues de inmediato vamos aquí a la Torre Nidal Nos deshacemos del Dragoncito Tierra Arrivederci Arrivederci Así es, muy bien Y ahora sí, vamos al almacén A pues, a encontrarnos con el noble dragón diabólico A ver, dragones, dragones Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? Uf, sí, tengo un montón de dragones Manuel, tienes dragones hasta heroicos aquí en tu almacén Así es Porque recuerden que antes por llegar a la vuelta número 12 Nos entregaban un dragón heroico pasado Muy bien, ahí tenemos al noble dragón diabólico Oh, sí, que bastante chulo Y ahí está, ahora sí Muy bien Y por 60 horas Wow O 14 gemas Bueno, tenemos que pagar Así es En post del video Así es Como excusa Pues el video hay que pagar esas 14 gemas Pero obviamente Pues si a ti no te sobran las gemas Tienes que esperar todavía su tiempo Sí, muy bien Pero de todas maneras Vamos a conocer A ver qué tan bonito está A ver Vamos a ver si tengo un hábitat puro Un hábitat puro por aquí Bueno, no tengo un hábitat puro Que sería lo mejor, eh Así que ya sabes Colocarlo en un hábitat puro Ok, aquí tengo un hábitat puro Perfecto Entonces eso es lo principal Que tienes que hacer Sí, colocarlo en un hábitat puro Una vez que ya lo tengas Listo para eclosionar Y bueno, pues llega Dragon City Mi dragón número 944 944 El noble dragón diabólico Así es Una carrera heroica Más ganada Recuerden que ya solamente Nos faltan dos dragones heroicos más Que imagino que estaremos conociendo Pues este noviembre Así es porque ya salió toda la información De todos los eventos Y este fin de mes Tenemos carrera heroica Robot Así es Bueno, ya está Ahí está perfecto Mirenlo, hay bastante chulo A ver Oh, y ahí tomó su pócima Jojojojo Y empieza a incrementarse ¿No? Fantástico Además también Obviamente ¿No? Ok Tengo que llegarlo Hasta etapa adulta Y recuerden que los dragones heroicos Llegan hasta etapa adulta En nivel 20 Sí, así es Recuerden que tengo Todos los dragones heroicos A ver Quiero ver Quiero ver la lista La lista Sí, es claro que sí Vamos a lucir A ver Quiero ver esa listita De dragones heroicos Por los cuales Llevo jugando pues Desde que inició Todas estas carreras heroicas He sufrido bastante Con esto Pero he logrado Obtener la victoria Y esta no ha sido La excepción Llevo 38 victorias Cero derrotas En las carreras heroicas En algunas pues He sufrido bastante En otras no tanto Pero bueno Aquí está El noble dragón diabólico Mi dragón número 38 De los dragones heroicos Faltan solamente dos más Para la colección Recuerden Del dragón esbozo ¿No? A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Muy bien Ahí está Ok De la cuarta generación Bueno todavía no se registra Oh vaya sorpresa No se vayan a sorprender No, 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 no Esto a veces pasa así ¿Sí? Así es claro que sí Dragon City A veces Como que a veces Se le olvida Pero aquí tiene que estar Apareciendo ya el noble dragón diabólico Por si Se lo preguntaban Muy bien Bueno pues entonces Ahora sí Es momento de darle de comer A mi dragoncito ¿Dónde estaba? Aquí estaba ¿No verdad? Ahí está bastante chulo Y entonces empecemos a incrementar Los dragones investigadores Científico loco Lo consideran un dios Ok Sin embargo El noble dragón diabólico No es más que una funesta criatura Que por mediación del azar Entró en contacto Con un organismo radioactivo vivo Así es Se fundieron En una simbiosis Que le ofreció Un poder ilimitado Al tiempo que alteraba Su personalidad Para peor Ok Como que Esa descripción Nos hace un poquito Hacer acordar a Hulk ¿Sí? Recuerden que sí Hulk Rayos gamma Radiación Y entonces pues El doctor ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? El doctor Barner Brenner Ah No me acuerdo Bruce Bruce Ah No me acuerdo Cómo se llamaba Hulk Pero de científico Bruce Bruce Banner No me acuerdo Por ahí coméntame Cómo se llamaba el científico Que luego se vuelve Hulk ¿No? ¿Cómo puede ser Que tanto hayamos visto Hulk En los Vengadores Y no me acuerdo Bruce Banner Bruce Banner creo ¿No? Banner Sí, creo que sí El profesor Banner Bueno, creo que sí Ya está Listo En nivel 25 Ahí está el noble dragón diabólico Creo que Podríamos llevarlo Un poquito más Nivel 30 No sé si puede llevarlo Hasta nivel 30 4 millones de comida No, no Creo que hasta nivel 25 Está más que pasable El dragóncito ¿Quién más está acá en el hábitat? El dragón puro El dragón Bueno, esos otros Ahí están para venderlos Bueno, listo Ya está en nivel 25 432 por minuto Puntos maestro dragón 357 Ok, está muy bien No lo quiero alimentar tanto ¿Por qué? Porque no es un dragón Que vaya a utilizar ¿Sí? Además también recuerden Que es como el noble dragón Pureza Solamente que tiene El elemento eléctrico En vez de Pues el elemento hielo ¿Sí? Porque al principio Lo programaron con elemento hielo Luego lo modificaron Recuerden Eso fue la troleada Bueno, a ver Estadísticas En HP 26842 Ok, en ataque 4860 A ver, veamos acá Mmm, ok Su ataque obviamente Pues el más fuerte El ataque puro Con 1500 de base Luego sigue el poder eléctrico Con 1050 Descarga eléctrica Ok Rayo Tesla Creo que Bueno, ahora con los otros Plus Trueno de Deos Es el ataque más poderoso Del elemento eléctrico Bueno, antes era Rayo Tesla Bueno, listo Ahí está Sanguijuela Y el ataque metal En el ataque metal El más poderoso Creo que era Estrellas Ninja Y el ataque En oscuridad Era ¿Cuál era? En ataque oscuridad Creo que sanguijuela Creo que era Bueno, ya está Así que bueno De todas maneras Está muy bueno No, sanguijuela No, pues sanguijuela Acá está muy básico No puede ser Tiene que ser 1050 La parca podría ser Sí La parca Bueno, ya está Muy bien Entonces ahí están sus ataques Tenemos como base Tenemos el oscuro Y el metal Están homogéneos Seguido Después el eléctrico Y el más fuerte El ataque pues puro Fantástico Ahora sí Por fin Ya está Nuevamente Empecemos No, no, no No es una boda No, no, no Si no Es una entrada De asombro Listo Ahí está Tenemos En su aspecto de cría En su aspecto de joven En su aspecto de adulto Y ahora Prepárense a ver La skin Y Clic Oh Sí Wow Miren Esa skin Del noble dragón Diabólico Zombie Wow ¿Qué les parece? Está bastante chulo Está fantástico Obviamente Así es como se va a quedar No lo voy a tener En aspecto adulto Porque en aspecto adulto Se ve No sé Parece una mosquita Parece así Por esos Por esos lentes Una mosquita parece Una mosca No una mosca Claro Es animalito ahí Que zumba A veces Así es que aparece Donde hay bastante Cuando hay bastante calor ¿No? Porque ahí pues Ahí está Se crían muchos más Bueno, listo Ahí está Tenemos el noble dragón diabólico Ahí está Perfecto Entonces Vamos a hacerlo batallar Claro que sí Así es A ver Cerramos esto No sé si aguante Lo que sería Pues las ligas No sé Pero Vamos a intentar Hacer una victoria Por lo menos A ver Mi equipo básico De acá De las ligas Ahí está Voy a llevar ¿A quién reemplazo? A ver Ya Creo que reemplazo A Dracon Así es Elegimos heroico Elegimos elemento puro Y ahí están Y vamos por acá Ahí está El noble dragón diabólico Oh sí A ver Vamos a ver Si logra hacer una victoria A ver ¿Contra quién? Bueno, por acá A ver Nivel 126 Ok Un alien fuerte Creo Vamos a ver Si podemos ganarle Y Auch Auch ¿Quién todavía inicia? Un dragón legendario Por ello Recuerden que el dragón legendario Pues tiene su prioridad Con el elemento primario Y mi dragón pollo Pues Tiene El dragón vulcán Tiene plumas Y todo Por eso le digo Dragón pollo Tiene elemento primario Pero bueno Ahí está Oh sí Yo sé que El dragón sagrado Lo va a destrozar ahorita A ver Vamos a ver Oh 19 mil Rayos Auch Uno viene a sufrir Aquí de veras Definitivamente Uno viene a sufrir Con su dragón Si tu dragón no está potenciado En estrella Si no está subido Creo que Es en vano Traerlo acá a las ligas Mejor hay que probarlo Con algún amigo Así Bueno listo Acha de dedos A ver Auch Rayos Lluvia de majo A ver Muy bien Perfecto Ahora si llega el multihit Ok Gastó su multihit 46 mil de daño Muy bien A ver Dolor arcaico Que es su ataque más poderoso Del noble dragón Sefiró Oh sí 35 mil Nuevamente por acá Ahí está Perfecto Ok A ver Nuevamente aquí Ahí está Muy bien Oh oh El dragón albita Oh sí Ahí está el dragón alba Bueno vamos a pagar una gema Si es Ya está Hechizo Ahí está 35 mil Muy bien Oh oh A ver dolor arcaico Ahí está Uy 27 mil A ver Lluvia magma Ok 34 mil Vencido Bueno Si a eso se puede llamar victoria Claro no Porque he tenido que pagar Para poder Para poder vencer Bueno a ver Ahora si creo que lo vamos a probar En un lugar donde Creo que sí vamos a poder ganar No Así que sería pues en los retos Ahí contra nuestros amigos Así es Porque ahí por ahí tengo Algunos jugadores Pues que sí que están en nivel bajo Y todo Así que bueno Vamos a entrar por acá A ver Elementor No Reza heroica Y elemento puro Obviamente Así es Bajamos Y ahí está el nombre de un diabólico Ya después llevo a los primeros Nomás no hay problema Y pues A ver Vamos a llevar aquí al ojoncito No Así es Bueno aquí Creo que vamos al kitsune Ahí está Bueno Se ven bonitos Se ven bonitos Todos dorados El nombre de un diabólico Nomás tipo zombie Entonces A enfrentarnos A ver Vamos a probar Sus diferentes ataques Del noble dragón diabólico Ahora sí Primeramente Hay que apreciarlos A ver Ahí están Por uno Listo A ver Primeramente Energía fósil Y Oh Sí Un hongo Miren Parece que lanzó Una bomba nuclear ¿Vieron? Se elevó un hongo Que tremendo Muy bien A ver Bueno ya Esto si pasa rápido Ok perfecto Y ahora sí Nuevamente A ver Magneto A ver Magneto ¿Cómo hace? Misma animación Ok Y Ahí está nuevamente Longo Y ahí están Los dos imanes Poderosos Que es clásico De la animación Listo A ver Vamos Legado Atácame Muy bien Ya está Ahora vamos a ver Descarga eléctrica A ver Por uno Nuevamente Nuevamente La misma animación Sí Ok Prepara la hinkidama Y lo lanza Muy bien Muy bien Muy bien A ver Cabezazo Ouch 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 Ahora sanguijuela A ver Vamos a ver Cómo es Sanguijuela Bueno ya saben No aparecen ahí Sanguijuelas Y lo empiezan a chupar Ok ahí está Perfecto 8.918 Listo Ahí está Victoria Muy bien Aquí sí Sí se apreció Al dragoncito Sí se apreció Desde aquí A ver Vamos a probarlo Aquí con Stephen Perkin A ver Vamos a ver Peter King Por cierto Peter King Perdón Así es Listo Elemento Puro A ver Vamos a ver Ahí está Nuevamente Diabólico Aquí sí creo que no Porque Stephen Perkin Yo recuerdo que era muy fuerte Así es Hasta que ya dejó Pues el juego Listo A ver Vamos a enfrentarnos ¿Será que logro vencerlo? Todo depende de qué dragones ha dejado Ahí está Miren Ahí está Tiene dragones Puros Oh oh Creo que hay que debilitarlo A ver Vamos a ver Si puedo debilitarlo Con Con el dragón vulcan Con asteroide A ver Vamos a ver Oh Eso ya no puedo debilitarlo A ver Ok Vamos a ver Si se puede Si puede o no puede vencer Pues ahí al dragón inmortal A ver Vamos a ver Vamos a ver aquí Dieciocho mil Ouch Quince mil No Definitivamente no va a poder No va a poder Pero de todas maneras A ver La El golpe El golpe de gracia A ver No El golpe de la suerte A ver Dieciocho mil otra vez Muy bien Ahí está Ouch Quince mil de daño Bueno ya Estos dragoncitos Simplemente sería pues Dejarlo en automático Porque Sería imposible pues Que me gane Ok Ahí llegó el primer dragón heroico El noble dragón fenger Aquellos que son nuevos Ese dragoncito Fue el primer dragón heroico Así es Que apareció Bueno listo A ver Una tercera y última batallita A ver Voy a probarlo nuevamente Antes de dejarlo pues Entrenando al noble dragón Que está bastante chulo A ver Estás Noble dragón diabólico Ya Vulcan Y Bueno ahora si Llevamos a draco Ya está A ver Ok Entremos a batallar Versus nuevamente A ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Ahí está Roar chart Ok El dragoncito Categoría 8 Tiene bastante vida Pero pega muy poco Sanguijuela A ver Vamos a ver Y Por dos A ver Por dos Ahora por dos Los ataques Vamos a ver Ok Nuevamente ahí Sanguijuela A ver Oh si 15.000 Ya está Derrotado Muy bien Oh oh Llega el dragon espejismo Con 9.000 A ver No le puedo sacar crítico Bueno A ver Vamos a No De todas maneras Ya está derrotado Pero vamos a intentar A ver Que llegue el otro Ya está Oh No A ver Vamos a cambiar Aunque sea para hacer un ataque Porque ya no No hay manera Que pueda vencer A ver Vamos a utilizar ahora En por tres No más Energía fósil A ver Oh si Ahí está 9.000 Ja 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 Ya en automático No más Porque ya está Más que derrotado La Este La victoria Es nuestra No así es Ya está Y estaba derrotado A Killy Billy Me había olvidado su nombre Bueno pues ya está Amigos que tal Que les ha parecido El dragoncito Está bastante chulo Y ya lo tenemos Noble dragón diabólico Listo Lo seleccionamos Y ahora si Vamos a ver A ver Energía fósil plus Más 39% de daño Agujero negro Incremente en Más 100 Wow Ok Más 199% de daño A ver Estrellas ninja Más 107 Ok Recuerden que en un principio El ataque oscuro Y el ataque de metal Estaban homogéneos O sea más o menos Dañaban lo mismo Pero vemos que No Que al momento de Poder potenciar su ataque Pues el Elemento oscuro Ya se vuelve superior A ver Bole eléctrica con esto Ok Bueno entonces Ya está No hay nada más Que decir Creo que debe haber 300 Se puede ser 18 Y sería 71% 1000 No Definitivamente El ataque más poderoso Se vuelve ahí Está Así es Sería pues Energía fósil Creo yo Después El agujero negro Después Estrellas ninja Por 7 600 6.000 Y 1000 Por Ok Ya está El ataque puro Se volvía más fuerte Luego el ataque oscuridad Luego el ataque eléctrico Creo Y finalizando pues Las El ataque de metal Si Entonces a empezar a entrenarlo Y ya está Más o menos Creo que por las multiplicaciones Así sería Pero bueno A ver ¿Quién te fue entrenando primero? Así es El ataque puro ¿Por qué no? Energía fósil plus Ok Y ahí está Empezar a entrenarlo A ver Vamos a ver Haz Algún ataque Para despedirnos Vamos Noble dragón diabólico Bueno parece que no No va a hacer ninguna gracia Dice No tiene ganas de hacer ninguna gracia Bueno 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 Ya está Bueno amigos pues entonces Así está No despedimos del noble dragón diabólico Un excelente dragóncito heroico Ya saben que si es Su primer dragón heroico Mis felicidades amigos Bueno pues que tengan un muy buen día Muchísimas gracias por estar por aquí Por mi comunidad No te olvides dejarle tu personal link Si te ha gustado el video Suscribirte Si es la primera vez que estás viendo mis videos Y nos estaremos viendo En un próximo video Que tengas un muy buen día Cuídate Y hasta La próxima ¡Gracias por ver el video!